Y este fin de semana grabamos el video de Somos Dos con Raúl Higuera. Ay amigos, qué felicidad verlo. Me contaban que andabas mona veneca. No, pero qué dices. Te lo vas a dar. Un poquito más claro, pero no tan tan mona. No, es que estaba muy mona. No se sentía como la época que estaba en Venezuela. No, 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 no. Venga, muchachos, se van para la luna de miel a Europa. ¿Qué ciudades van a pasar? Eso, hijos, a mí no me hagan contar. Hágase la boba que así fue con el matrimonio de los dos. Cuando resultaron que se la dijo acá a mí, vean. Gracias a que no vean el ciclo este, no creo nada. Ay, háganme la boba. ¿Cuándo se van de viaje? Pronto, pronto. Pronto es cuatro, cuidado, no fue. Estamos en eso, no hay. Hay planes, planes. Y también planes de bebé, también contamos. Ya, ¿quién es bebé? Ahí. Ahí. Ahí, yo quiero ver, yo quiero, yo quiero ver tu hijo. Ahí te lo espero. Él enroca, corazón.